Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo, Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Establecimos relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades, las transformamos a expresiones numéricas que incluyen notación científica. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, nuestro programa de hoy se denomina Expresamos nuestra comprensión de la problemática de salud pública en la comunidad mediante notación científica, en el cual aprenderemos a expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión de los órdenes del sistema de enumeración decimal al expresar una cantidad muy grande o muy pequeña en notación científica. Interesante, ¿verdad? Para lo cual, indagaremos sobre los principales virus y bacterias que producen enfermedades afectando la salud pública de la población. Recordaremos diversas representaciones y cómo estamos comprendiendo los órdenes del sistema de enumeración decimal en notación científica. Continuaremos analizando la presencia de los virus en las comunidades y qué acciones toma la población para prevenir su propagación y pueda producir una epidemia. Relacionando el uso de mascarillas, sus niveles de protección y los tamaños de los virus, con la finalidad de brindar recomendaciones pertinentes. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual, fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes. ¡No se olviden de tomar nota! ¿Cuáles son las principales enfermedades producidas en tu comunidad por los virus y bacterias y qué acciones asumen para prevenir su contagio o propagación? ¿De qué manera podemos expresar un número en notación científica empleando los órdenes del sistema de enumeración decimal? ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? Escuchemos algunas respuestas. Veamos la primera interrogante. ¿Cuáles son las principales enfermedades producidas en tu comunidad por los virus y bacterias y qué acciones asumen para prevenir su contagio o propagación? Rosa, estudiante de una secundaria tutorial del quinto grado, nos dice En mi comunidad frecuentemente nos enfermamos por los virus. Ahora, en este periodo de cambio de clima estamos siendo afectados por el rinovirus que ocasiona el resfrío común y está alarmando porque la asocian con el COVID-19. Algunas personas tienen conjuntivitis y un caso de ébola. Por otro lado, algunas bacterias como el neumococo están afectando a las personas produciendo neumonía y sinusitis. Asimismo, tenemos el Haemophilus influenzae que está produciendo meningitis y epiglititis lo cual demanda tener mucho cuidado asumiendo el lavado de manos, el uso de mascarillas ahora el distanciamiento social observándose un sector de la población que viene tomando estas medidas de prevención. Continuemos con la segunda interrogante ¿De qué manera podemos expresar un número en notación científica empleando los órdenes del sistema de numeración decimal? Para responder esta pregunta recordemos la definición de la notación científica que aprendimos en el programa anterior Un número en notación científica es de la forma a por 10 al exponente n donde el término a es la mantiza Además, a es mayor o igual que 1 pero menor que 10 y n es un número entero Veamos un ejemplo Se tiene información que el cuerpo humano alberga dentro y sobre él unos 600 millones de bacterias Como podemos observar es una cantidad muy grande ¿Cómo podemos expresarlo en notación científica? Recordemos que los números enteros tienen la coma decimal al final de sus cifras Aunque no lo escribamos Entonces, los 600 millones tendrán la coma decimal al final del octavo cero El reto es correr esa coma n cifras hasta obtener un número comprendido entre 1 y 10 ¿Cuántos espacios puedo correr la coma decimal para obtener dicho número? En este caso podemos correr la coma decimal 8 cifras hacia la izquierda y obtendríamos la mantiza 6 multiplicada por 10 al exponente 8 donde n es igual a 8 el cual nos indica el número de cifras que se corrió la coma Finalmente, podríamos concluir que los 600 millones es igual a 6 por 10 al exponente 8 lo cual es la notación científica del número de bacterias que tenemos en el cuerpo Ahora, veamos otro ejemplo Si tenemos el número 123 diezmillonésimas que se puede escribir como 0,000123 ¿Cómo sería su expresión en notación científica? Recordemos debemos expresarlo en un número donde la mantiza debe estar comprendido entre 1 y 10 y multiplicado por 10 al exponente n donde n indica el número de cifras que corre la coma decimal Sigamos En este caso ¿La coma decimal corre a la derecha o izquierda? Como se trata del número decimal 0,000123 podemos correr la coma 5 cifras hacia la derecha obteniendo el número 1,23 multiplicado por 10 al exponente menos 5 de donde podemos observar que cuando la coma se corre a la derecha el exponente de 10 es negativo Finalmente podemos concluir que cuando la coma decimal se corre n cifras hacia la derecha el signo de n es negativo y cuando se corre hacia la izquierda es positivo te dejamos te dejamos el reto para justificar esta afirmación Muy bien Interesante ¿Verdad? Sigamos adelante Ahora te presento el siguiente desafío Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota en la comunidad en la comunidad de San Antonio llegó un médico para explicar la importancia sobre el uso de las mascarillas como medida de prevención para evitar el contagio producido por los virus y ha señalado que cualquier mascarilla no es recomendable sabiendo que los virus y bacterias son muy pequeños y pueden pasar el filtro de las telas y esto no garantizaría que estemos protegidos más al contrario estaríamos poniendo en riesgo nuestra salud de nuestras familias y de la comunidad por ejemplo el COVID-19 tiene un diámetro de 0,1 micrómetro el rinovirus que produce el resfriado común tiene 30 nanómetros de diámetro el virus del ébola tiene 970 nanómetros y algunas bacterias como el neumococo que produce la neumonía la sinusitis o artritis séptica mide 0,8 micrómetros por lo tanto el médico recomendó que las mascarillas que elaboren o compren deben tener una porosidad que no permite el paso de estos virus y bacterias para estar protegidos la población quedó confundida por muchos términos técnicos para ayudarlos respondamos las siguientes interrogantes cuánto es el nivel de porosidad que deben tener las mascarillas para impedir el paso de los virus qué recomendaciones brindaría la población de san antonio sobre el uso de mascarillas para el cuidado de la salud puedes responder ¿terminaste? ¿cómo te fue? ¿con algunas dudas? no te preocupes ahora lo revisamos en primer lugar veamos si comprendimos el problema para lo cual responderemos a algunas interrogantes ¿qué recomendaciones está brindando el médico a la población de san antonio? está explicando la importancia sobre el uso de mascarillas como medida de prevención para evitar el contagio de enfermedades producida por los virus y bacterias asimismo ha señalado que no todas las mascarillas pueden protegerlos y menos las que se están elaborando en casa porque no garantizan el nivel de porosidad que requieren para evitar el paso de los virus lo cual puede ser más perjudicial para nuestra salud de nuestras familias y de toda la comunidad ¿de qué tamaño son los virus señalados por el médico? el virus del COVID-19 tiene un diámetro de 0,1 micrómetros el rino que produce el resfriado común tiene 30 nanómetros de diámetro el virus del ébola tiene 970 nanómetros y la bacteria del neumococo que produce la neumonía sinusitis o artritis séptica mide 0,8 micrómetros con los datos ordenados y comprendidos podemos responder la primera interrogante ¿cuánto es el nivel de porosidad que deben tener las mascarillas para impedir el paso de los virus? como podemos observar que los virus son tan pequeños que están expresados en nanómetros y micrómetros y tienen diferentes tamaños podemos iniciar expresando las medidas de sus diámetros en una sola unidad para comprenderlos y relacionarlos con el nivel de densidad o porosidad de las telas que analizamos en el programa anterior comencemos con el COVID-19 tiene un diámetro de 0,1 micrómetro vamos a expresarlo en metros mediante la notación científica recordemos si dividimos un metro en un millón de veces una fracción de esas es un micrómetro es decir un micrómetro es la millonésima parte de un metro y podemos afirmar que un micrómetro es igual a 1 por 10 al exponente menos 6 expresado en metros ahora para convertir 0,1 micrómetros a metros podemos multiplicar 0,1 por 10 al exponente menos 6 ahora expresamos 0,1 en su notación científica como vemos la coma corre una cifra a la derecha resultando 1 por 10 al exponente menos 1 por 10 al exponente menos 6 como observamos que se tratan de productos de bases iguales los exponentes podemos sumar resultando 1 por 10 al exponente menos 7 por lo tanto la medida del COVID-19 es del 1 por 10 al exponente menos 7 y expresado en metros ahora continuemos con el ébola cuyo diámetro es de 970 nanómetros similar que en el caso anterior si dividimos un metro entre mil millones una fracción de esas representa un nanómetro de donde podemos afirmar que un nanómetro es igual a 1 por 10 al exponente menos 9 expresados en metros con lo cual podemos convertir los 970 nanómetros a metros comencemos multiplicando 970 por 10 al exponente menos 9 para lo cual primero podemos expresar 970 en notación científica como sabemos la coma decimal está después del 0 lo cual significa correr dos cifras a la izquierda y él le refiere que el exponente es positivo ¿lo recordaste? ¡Excelente! continuemos entonces la notación científica de 970 es igual a 9,7 por 10 al exponente 2 y este valor lo reemplazamos en nuestra expresión inicial quedando 9,7 por 10 al exponente 2 por 10 al exponente menos 9 y efectuando observamos que tenemos productos de bases iguales por lo tanto los exponentes se suman ¿cuánto es 2 más menos 9? ¡muy bien! ¡menos 7! resultando 9,7 por 10 al exponente menos 7 y expresado en metro si comparamos la medida del COVID-19 que es de 1 por 10 al exponente menos 7 metros y del ébola es de 9,7 por 10 a la menos 7 podemos concluir que el virus del ébola es más grande que el coronavirus ahora te dejamos para que las medidas de los demás virus los expreses en notación científica para compararlos ahora continuemos respondiendo la segunda pregunta del problema ¿qué recomendaciones brindaría a la población de San Antonio sobre el uso de mascarillas para el cuidado de su salud? en base a los cálculos realizados la población de San Antonio antes de comprar las mascarillas debe revisar las indicaciones técnicas para ver que el nivel de filtro o porosidad sea mayor que 1 por 10 al exponente menos 7 metros y si van a confeccionar sus propias mascarillas que utilicen telas no tejidas y de preferencia de polipropileno porque son impermeables y brindan mayor nivel de protección si no tienen este tipo de material pueden combinar las telas y elaborar sus mascarillas con varias capas para procurar evitar el paso de los virus interesante ¿verdad? bien estimados estudiantes estamos llegando al final de nuestro programa te pedimos reflexionar sobre lo siguiente ¿qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar en tus aprendizajes? ¿en qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos en una hoja del cuaderno elabora una lista sobre los tipos de virus y bacterias que afectan en tu comunidad expresando su tamaño en notación científica para recomendar el tipo de material más recomendable para la elaboración de las mascarillas con la finalidad de contribuir a la salud pública de tu comunidad asimismo desarrolla la ficha de auto aprendizaje número 07 que te permitirá ampliar tu comprensión sobre la notación científica y los órdenes del sistema decimal luego resuelve los problemas de la página 44 del cuaderno de trabajo de matemática resolvamos problema 5 estimados docentes valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de una lista en la cual organice según los tamaños de los virus y bacterias expresados en notación científica para luego formular algunas recomendaciones para el uso adecuado de mascarillas con la finalidad de contribuir con la salud pública de su comunidad por otro lado asegúrate que los estudiantes reciban y desarrollen las actividades de la ficha de auto aprendizaje número 7 lo cual les permitirá ampliar su comprensión sobre la notación científica y los órdenes del sistema decimal estimados padres de familia reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudios verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias trátalo con amor paciencia y mucho respeto lo cual contribuirá en una buena convivencia en tu hogar muy bien estimados estudiantes docentes y padres de familia nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial y recuerda no te confíes aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero y